¿Crees en fenómenos extraños? ¿Qué es eso? ¿En conspiraciones secretas? Dime que está lista. ¿En seres de otros planetas? ¡La criatura! Muy pronto vas a creer. ¡Bienvenidos al Campamento Newton! Así que prepárate y pon rumbo a lo desconocido. Debemos proteger la Tierra. No puede haberse esfumado sin más. Lo ves, es muy peligroso. En la nueva serie Campamento Newton. En junio... Solo me he babeado. En Disney Channel. ¡Gracias!